Buen día a todos, buen día directivos, EOI, profesores, compañeros, colaboradores, equipo. Estamos muy motivados a estar acá. Soy Los Ángeles, de Brasil, y nuestro equipo está compuesto por Venezuela, Perú, República Dominicana, y es un equipo multicultural. Por eso empezamos a hablar, y lo que nos motivó, hablar sobre gestión de cambio, pero con una mirada de transición y transformación. Y el primer cambio que nos motivó, y fue también que motivó nuestra temática, es ¿qué estamos haciendo acá? ¿Qué nos motivó a hacer una transformación personal, profesional y familiar? Por lo menos yo tengo tres personas que están en Brasil esperando que vuelvan, ¿no? Y también están esperando que todo el éxito, toda la tentativa de cambio y transformación sea bien sucedida. Entonces creo que a cada uno de acá tiene una motivación para su proceso de transformación. Entonces eso fue la temática de nuestro equipo, y queremos empezar nuestro trabajo hablando un poquito, ¿no? De lo que nos llevó a hacer esta maestría y todo el proceso de transformación que estamos pasando y vivenciando. Y hoy para nosotros, y creo que para ustedes también, es un momento muy importante. Gracias. Ya habían pasado 17 años de la experiencia profesional que tenía, quería algo nuevo. Buscando en el mercado, mirando primero localmente, tenía una compañera par en la organización en la que estoy, en el banco en el que estoy, que había pasado por la experiencia de EOI. Una persona inteligente, pero que vino mucho más inteligente de ese paso por EOI. Vino mucho más abierta, mucho más receptiva, con ganas de hacer cosas diferentes. Ese cambio, esa transformación que vi en ella, fue realmente algo que me hizo pensar en buscar también esa transformación y buscar también ese ver nuevas cosas, más allá de la experiencia local. Por eso estoy aquí. Y ahora voy a compartir con mis compañeros qué otras posibilidades ellos también encontraron aquí. Bueno, para mí, de manera particular, ha sido muy importante estar aquí en EOI. Pues la conocí a través de un amigo mío que me dijo que hiciera la maestría aquí porque ella la había hecho y que la experiencia fue maravillosa. Y realmente digo que sí, que es maravillosa. De ahora en adelante, será otra etapa de mi vida, a partir de ahora, en la cual tendré otra visión del futuro con relación a la educación. Y ahora comparto con Lisbeth, que ella también va a compartir su experiencia con todos ustedes. Gracias. Buen día. Desde mi perspectiva, básicamente, lo que pudiese resumir en una sola expresión es que vine a integrar paradojas. Desde lo personal, hay un chiquito también, ya de 18 años, que me espera y esto fue una decisión y un reto familiar que asumimos, emprender este viaje de transformación. No solo desde lo personal, sino también para mí desde lo organizacional, donde he estado inspirando y motivando a quienes están en los alrededores para poder desarrollar nuevos espirales de transformación desde esta experiencia. La multiculturalidad, de verdad, no tiene punto de referencia en este proceso. De manera que, por eso lo resumo, integrando paradojas. Muchas gracias. En mi caso, me considero un ejecutivo junior de una empresa multinacional y estaba interesado en seguir cultivando mis conocimientos en la parte de recursos humanos con el fin de dar un salto, de poder unir competencias suficientes para ser un directivo en el mañana. Llega el punto donde ustedes se preguntan, ¿y qué está pasando acá? ¿Esto es una clase de testimonio? No precisamente. En las reflexiones del grupo, lo que decidimos era que queríamos hacer un anteproyecto que tuviese sentido para nosotros. Y una de las cuestiones que se plantean difíciles con la diversidad de lugares en los que estamos repartidos por toda Latinoamérica es el hecho de que no todos trabajamos en la misma empresa, no todos tenemos un fin común. Pero resulta que todos estudiamos en el mismo lugar, que es la EOI, haciendo este máster. Entonces, lo que hemos decidido es que estamos trabajando en un proceso de sistematización de las experiencias, de los aprendizajes, de los alumnos de la EOI, con el fin de poder hacer una propuesta de valor a la organización desde el punto de vista del alumno. Ese es el objetivo, ese es el tema de nuestra presentación. Bueno, con base en que hablamos y con Ariel también direccionó, tenemos dos entre claves, dos productos, que es la sistematización y después, a luz de la sistematización, un análisis de propuesta de valor. Cuando hablamos del proyecto específicamente, consideramos que en América Latina tenemos, sí, personas que pasaron por EOI y que nosotros no sabemos exactamente dónde se quedó o dónde fue el cambio o la transformación que esta persona vivió o sigue viviendo. En la óptica que la transformación es personal, vamos a buscar a lo largo de cuatro años, mirar a este público y buscar qué podemos asumir de todas estas experiencias que podemos traer para compartir con ustedes, que son los primeros target nuestros, ¿no?, que estamos acá, y también dejar para EOI una propuesta de valor. El objetivo del proyecto es explorar el proceso de gestión de transformación profesional de los participantes de Máster Ezecutivo de programas TICAL EOI América. Objetivos específicos. Entre los objetivos específicos queremos destacar que uno sería describir los resultados de transformación profesional a nivel de lo que es Iberoamérica, formados en el programa TICAL EOI en los últimos cuatro años. Y otro sería sistematizar los resultados cuantitativos y cualificativos y la tendencia de los programas ejecutivos, de programas TICAL, y ofrecido en los países que conforman lo que es Latinoamérica, que pertenecemos cada uno de nosotros. Quería añadir también que todos hemos venido por determinados atributos de valor que hemos encontrado en este proceso de aprendizaje. Queremos saber también si esos atributos realmente son los que estamos en todo caso probando y también qué otros atributos adicionales hemos podido encontrar en este proceso de aprendizaje. Muy bien. Comenzamos con el cambio en el equipo, ¿no? El proceso de sistematización existe una metodología que es aplicada en Latinoamérica y también en Costa Rica. La metodología Oscajara del Instituto Alfoja. Es una metodología que tiene instrumentos, que tiene diagnóstico y ya empezamos en nuestro equipo. Yo tuve la oportunidad en Brasil de hacer un workshop con Oscajara, con el propio, que pasó las herramientas para la organización donde yo trabajo, que está en 13 países. Y esta sistematización busca conocer, diagnosticar lo que realmente el personal y la comunidad tienen para entregar, para ofrecer. Es una mirada de empoderamiento, ¿no? De empowerment, que es una tendencia también. Y decimos que la educación empodera, la educación transforma. Y estamos en equipo ya haciendo un trabajo de aprendizaje para que podamos tener también nuestras lentes, ¿no? Porque cuando hablas con cultura, multiculturalidad y educación, tienes que tener la lente abierta, ¿no? Abierta a todo lo que puedes recibir. Entonces, vamos a tener un proceso de sistematización de experiencias locales, porque es una forma efectiva también que buscamos cada uno trabajar en su país, ya que es un proyecto único del equipo, pero todos nosotros tenemos que estar involucrados. Entonces, vamos a buscar las experiencias locales a luz de nuestra propuesta, el intercambio de experiencias, vamos a hacer una reflexión, ¿qué logramos? Que efectivamente podemos sistematizar, analizar, ¿no? A luz de la metodología de experiencias intercambiables y documentar, ¿no? Acreditamos que tenemos que documentar, porque si no registramos, no evaluamos, no generamos el valor que queremos agregar al programa, no con la mirada de educación, y sin con la mirada cultural, multicultural. He visto en el documento que está disponible, y es una cosa que es muy importante para que todos que están acá, que pasen por acá, lleven este documento, que 50% de los alumnos son de otros países, no son internacionales o de otras comunidades. Entonces, eso es una tendencia del programa, y si es una tendencia del programa, tenemos que todos estar atentos, ¿cómo podemos traer mejores valores para un programa multicultural? Entonces, el target, como ya hemos mencionado en bastantes ocasiones, es todos los países de Latinoamérica, en los cuales el ABI ahora mismo tiene participación en los distintos programas TICAL. Hemos enfocado los últimos cuatro años como un periodo interesante, donde ha habido bastantes cambios dentro del programa en sí, de los programas TICAL en sí, y queremos entender un poquito cómo esos cambios han hecho mejores profesionales en Latinoamérica. Entonces, ese es el target que hemos identificado. Muy bien, ¿cuáles son los fundamentos teóricos en los cuales nosotros estamos fundamentando este proceso? Básicamente, una visión sistémica donde estamos focalizando desde la propia experiencia del ser humano, cómo cada uno de nosotros o cada uno de los alumnos o de los participantes en este programa ha vivenciado este proceso. Una cosa interesante que queremos compartir es, hemos ubicado cuáles son etimológicamente los conceptos de cambio, de transformación y de transición. Si estamos hablando de gestión de transformación, son tres elementos o tres conceptos que están íntimamente relacionados. Si estamos hablando de cambio, por ejemplo, se compone de dos vocablos que tienen origen griego, CAM, que es inherente a o propio de, y BIO, que tiene que ver con la vida. Entonces, estamos hablando de un proceso que es inherente a la vida, que no es tan fácil decir que hasta aquí es cambio, hasta aquí es transición o hasta aquí es transformación, pero sí en lo que todos los teóricos en este asunto coinciden, es que es un proceso de transformación donde es un proceso profundo, un proceso que lleva a un proceso de evolución, a un proceso que nos montamos en una espiral de transformación para observar estos procesos. Desde el punto de vista de algunas de las teorías, como Dean Anderson, por ejemplo, habla de los tipos de cambio, hay cambios de crecimiento, hay tipos de cambio de transformación, hay tipos de cambio de transición, donde los aspectos también psicológicos son absolutamente importantes en este proceso. Entonces, acá queremos nuevamente identificar que este foco de la revisión, de la sistematización de estas experiencias, básicamente está focalizado en el individuo, como cada uno de nosotros, como participantes, insisto, y protagonistas de este proceso, hemos vivenciado y podemos concretar cómo podemos manifestar estos cambios y estas transformaciones. Bueno, como un testimonio, el lunes vivimos con nuestro tutor, Jorge Palacio, que nos trajo a luz, pero ¿cómo ustedes van a trabajar estos teóricos? ¿Cómo ustedes van concretamente a analizar o sistematizar si fue cambio o transición? Y ahí, en equipo y con el tutor, llegamos también a una dimensión de la teoría U, que es una tendencia también de estudio de las teorías de cambio y transformación, donde siempre viene la propuesta de generar valor de crecimiento. Y la teoría U de Scott, con base en Peter Seng, que dice que las organizaciones que crecen, que evoluyen, que desarrollan, learning organization, solo pueden hacer eso porque existen personas. Y ahí entra la óptica de lo que estamos acá. Estamos en una maestría donde la gestión de talento, la gestión de personas es muy importante. Entonces, llegamos a la conclusión que podemos también, con base en la teoría U, que descarga el proceso, los patrones del pasado, o sea, hace una reflexión del pasado, del pasado personal y cómo esta persona cambió o reflexionó a su entorno. Y después, cómo se percibe, cómo está presente hoy, mañana seremos otras personas, claro, porque con todo lo que estamos escuchando acá, con todo lo que estamos creciendo acá, mañana ya tenemos otras reflexiones. Cristalizamos. Es el momento de transformar la información en dado, reflexionar, saber lo que vas a dejar para vos como propuesta de valor. Prototipar un nuevo comportamiento, una nueva forma de se posicionar y desplegar. Entonces, con estas teorías, con estas miradas, es que vamos a empezar nuestro proceso de sistematización. Siempre considerando que tenemos que estar con las mentes abiertas, con el corazón, porque si no tenemos la motivación, nos llevamos a ningún lugar, nos salimos de la zona de confort y con voluntad de querer hacer, de querer transformar, de querer llevar todo el conocimiento que están acá compartidos, la experiencia positiva, orientada por nuestros tutores y profesores, pero que realmente podamos hacer un cambio en nuestras vidas. En resumen, cuando vemos estas temáticas y estos puntos, cómo están esbozados por los diferentes teóricos, también traemos a colación una aproximación que hace Peter Sanger, por ejemplo, de cuáles son tres indicadores disfuncionales en este momento, tanto de las personas como de las organizaciones. Habla, por ejemplo, de los procesos de fragmentación y entonces aquí vemos que hoy plantea una ruptura de paradigma distinta, un paradigma diferente donde estamos hablando de multiculturalidad y donde estamos abriendo un gran desafío, donde los espacios, crear los espacios comunes para que esa multiculturalidad y esa diversidad encuentren un espacio de poder hacer un intercambio y hacer un enriquecimiento de esto. El segundo elemento que maneja Peter Sanger con respecto a esto es el trabajo individual y en este caso el modelo, como lo plantea EO y el programatical, particularmente lo que maneja es un ambiente colaborativo y un ambiente cooperativo donde todos estamos obteniendo nuestros propios aprendizajes en función de una suma de conocimientos. Y en tercer lugar, un proceso reactivo, el planteamiento, entonces aquí es un proceso proactivo y parte de eso es el estudio que nosotros estamos planteando, cómo con los diferentes conocimientos y aprendizajes que estamos adquiriendo, cómo también verlo desde la propia óptica personal y desde el propio proceso de aprendizaje que estamos viviendo bajo este modelo y bajo el programatical y cómo luego poder potenciarlo a las diferentes personas, países, ciudades, etcétera y poder entonces hacer esa contribución mayor a la sociedad. ¡Gracias! 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 Bueno, bastante sencillo acá porque eso es la idea, es algo que ya hemos tratado anteriormente. Nuestro interés es revisar las experiencias personales de grupo, de los distintos equipos acá, no solamente de este año, sino de cuatro años. Por eso ya hemos pedido la colaboración de muchos de ustedes con una encuesta en el fin de semana y esperamos seguir constando con su colaboración. Como programa lo que queremos es una mayor visibilidad internacional del TICAL, reforzamiento de marca, capacidad de innovación en gestión de procesos educacionales. Como obtenibles, valor de los conocimientos de gestión, diversidad y multiculturalidad, de la cual hemos hablado anteriormente. Conocer y valorar específicamente los atributos que hacen a EOI atractivos en Latinoamérica. Hemos hablado de la experiencia multicultural, hemos hablado del crecimiento del conocimiento, hemos hablado de mantener la empleabilidad, la flexibilidad que ofrece el máster semipresencial y fomentar este tipo de actividades en el futuro. Nuestro stand-hold del proyecto son los alumnos, profesores, directivos, universidades de Latinoamérica, organizaciones colaborativas y colaboradores internos de la EOI. ¿A quién va dirigido este proyecto? Este proyecto va dirigido a EOI en el programa TICAR. ¿Cuáles son nuestras propuestas de valor? Tenemos dos, están dirigidas, primero, a una sistematización de las experiencias. Vamos a hacer un estudio en función a toda esta investigación que vamos a hacer con las personas que ya pasaron por esta experiencia. Vamos a analizar cuáles fueron esos atributos que encontraron, cuáles fueron esas experiencias, esos cambios. y eso nos va a permitir obviamente reforzar los atributos de cursar una maestría en EOI. Y esto a la luz de toda esta investigación con personas que vivieron esta experiencia. Vamos a identificar también cuál es el valor diferencial y los beneficios que se han obtenido luego de participar en EOI. Definitivamente, algo va a cambiar. Nadie va a regresar igual. Hemos sentido, hemos visto y vamos a cambiar ese comportamiento. Me imagino que en muchas de las competencias que tenemos organizacionales. Y eso es importante de tomar en consideración para que sigan muchas personas esta experiencia. Y la propuesta de valor para el programa TICAL es fortalecer el networking. Creo que tenemos una espectacular oportunidad todos de hacer muchísimas cosas juntos y que eso traiga negocio para nosotros, para EOI y yo creo que también para la gente que pueda trabajar con nosotros y pueda vivir esta experiencia también. También queremos ampliar el posicionamiento de marcas. Si bien estamos ahorita los que estamos en el grupo en cinco países, estamos seguros que podríamos estar en muchísimos otros más y que es importante este valor diferencial de estar en una oportunidad multicultural donde uno realmente se reta todos los días. Y finalmente vamos a promover el concepto de Business Partners. Ya somos cada uno de nosotros socios, de EOI somos alumni. yo creo que podríamos trabajar muchas cosas para que otras personas que conozcamos puedan vivir esa experiencia y crecer personal y profesionalmente. Finalmente los hitos del proyecto tal como los grupos que nos han precedido tenemos todos establecidos unas fechas específicas en las cuales en las cuales considerar y entregar los productos parciales y finalmente ya para octubre pues tener el producto final de esta investigación. Nada diferente insisto desde el punto de vista de la fecha. Sí, para nosotros un reto bien importante de cómo recabar estos datos y esta información. De hecho, tal como ya lo mencionamos, ya hemos iniciado este proceso de recolección de información siendo los 33 participantes de este máster de recursos humanos las primeras personas a las que estamos acudiendo como la fuente directa y quienes hemos estado compartiendo durante estas últimas tres semanas este proceso desde la fase presencial y ya habiendo iniciado desde diciembre en la fase teórica en la fase online del proyecto. Entonces, pues con esto culminamos nuestra presentación. Entendemos que hemos sido sorprendidos hoy por el proyecto y por el enfoque que hemos venido dando pero definitivamente como lo dijimos al inicio nuestro propósito inicial es no solamente hacer un proyecto para cumplir con un requisito académico sino que además el producto de este proyecto sea de valor agregado tanto para nosotros quienes lo estamos desarrollando como para la fuente o el instituto en el cual estamos adquiriendo todos estos aprendizajes. Muchísimas gracias. Muchas gracias señora Buena por el proyecto y especialmente desde la EOI gracias por este proyecto que yo creo que nos va a dar mucho valor añadido a este máster. me encanta la presentación de cada uno de dónde estoy y cómo estoy cambiando cómo he cambiado en todo esto. Bueno preguntas aclaraciones que queráis Bueno pues muchas gracias a mí me parece un proyecto muy ilusionante para vosotros me imagino por eso lo habéis elegido también para la EOI pero luego se me parece a un proyecto de marketing ¿verdad? un proyecto de venta de duros servicios para promocionar muchas cosas hay una cosa que a mí me ha preocupado siempre que le llaman algunos pensamientos de la América eso nos lleva a las raíces de la historia y fusiona muchas culturas fusiona muchos pensamientos y en definitiva valores la verdad que si sois capaces de alcanzar el DNA de lo que es el pensamiento iberoamericano y saber vender esa idea a toda la unidad iberoamericana pues me entiendes sobre las cosas que lo hicimos ¿no? Estupendo sería sería magnífico la verdad es que marcaría un mito de una forma de hacer de todos los grupos humanos las organizaciones iberoamericanas algo algo muy propio algo muy culturado algo muy nuestro a ver si lo lográis yo veo difícil y complicado poder sistematizar una cantidad de cosas que están ahí en el aire que son hablando de la quinta disciplina quizás en que por ejemplo el pensamiento holístico el pensamiento sistémico y todo eso vamos a ver cómo lo lográis no lo veo fácil pero me gustaría verlo al final el proyecto a ver cómo con qué herramientas lo llegáis a aterrizar porque me queda un poco incluso pero es un comentario no es ninguna pregunta ahora es un reto gracias nada más una cuestión a colación de esto que dices en el foro de colaboración ya he visto que teníais puesta la herramienta entonces les decía eso Luis porque puedes entrar hemos generado un foro de colaboración que no existe todavía no llega a todos entonces en él podéis intercambiar que es fantástico porque todos podéis intercambiar y han venido vosotros además los señores me descubrí porque ya habéis empezado y se ve muy bien porque está sistematizado qué tipo de aspectos están estudiando en este proyecto cuál es el punto de arranque sí así es complementando Elena sí ya tenemos en el foro ayer también recibimos el equipo un mensaje de una persona que maneja en LinkedIn el grupo de los alumnos de hoy que está disponible también encantada con el trabajo entonces estamos haciendo un trabajo de conexión y más que tener una red es tener una red conectada vivo por la experiencia trabajo en ONG de inclusión digital donde la temática de nuestra ONG es agente de transformación y Peter Seng tuve también la oportunidad porque él da coaching mentoring a nuestro directivo y como personalista que soy el directivo me llamó para que pueda escuchar los conference con Peter Seng y Peter Seng sinaliza mucho que el cambio está en la transformación holística pero en la persona y tal vez no logras el cambio total la sistematización total pero puedes hacer en fases y es lo que nosotros como equipo invitamos para empezar una fase de sistematización y creo que la segunda fase el equipo será más grande porque todos van a participar también entonces no es un trabajo de seis o cinco personas es un trabajo de todo un equipo de toda una organización de los colabores colaboradores stakeholders de EOI y estamos conscientes de que el trabajo es bastante ambicioso y de que incluso existen ciertas trabas por ejemplo la ley de protección de datos que hacen que el enfoque que tenemos que dar del trabajo es basado primero en colaboración y cooperación utilizando las redes sociales utilizando todas las herramientas que nos ofrece EOI actualmente para contactar alumnos actuales ex alumnos como una manera de poder pintar ese ADN del profesional que pasa por una maestría de EOI y podemos utilizar ese ADN también para ver cómo podemos cooperar con las futuras generaciones pero estamos conscientes de que es bastante ambicioso y que es una labor ardua que viene en los próximos meses yo una ahora te paso el micrófono bueno primero de todo de verdad impresionante impresionante porque creo que es muy original es una cosa que todos pensamos vosotros que estáis ahí yo cuando empecé también a colaborar y el primer día os decía lo más importante es el networking estas cosas que todos decimos pero que vosotros lo lleváis a un proyecto es maravilloso y creo que también es muy importante porque tocáis algo que muchas veces olvidamos cuando hacemos estas maestrías como vosotros lo llamáis que es el el factor emocional el que realmente tienes que llegar a la persona y cómo vas a llegar a través de esta gestión del cambio pero que es una gestión del cambio personal al final lo que vosotros estáis diciendo es esto cómo me está tocando a mí mi corazoncito y cómo a través de eso voy a realmente poder cambiar hasta mi forma de ser yo creo que eso es importantísimo yo deseo muchísimo éxito desde luego voy a acompañar como también voy a hacer con los otros pero especialmente también con el vuestro porque creo que puede sacar un valor muy importante que es ese valor de conocimiento y de relación entre los otros que es enhorabuena gracias gracias Fátima gracias gracias el proyecto es muy bonito y bueno que se hayan inclinado por algo que tiene que ver con educación que en muchas partes nos hace a nosotros como matematicas y está realmente como que impacta a mí en lo personal EOI no tenía conocimiento de una de ellas sí pero mi vida antes y después de hoy prácticamente está marchada ya cuando retorno nuevamente a mi país pero sí todos los conocimientos adquiridos llevarlo a la práctica no de experiencia ni en maestría ni en institución humana pero sí me llevo muy buenos recuerdos y conocimientos a través de todos ustedes realmente son un buen equipo los precios y me encanta muchas gracias muchas gracias muchas gracias